El ministro de defensa, Jorge Nieto, llegó a Piura, estuvo inspeccionando la ayuda y el despliegue de las fuerzas armadas y de defensa civil en los campamentos de refugio a la unificados de la región. En este punto, el titular de defensa confirmó la información de que hay un grupo de soldados que atendieron la emergencia, que han enfermado con sintomatología de dengue y que algunos ya vienen recibiendo tratamiento. El ministro de defensa, Jorge Nieto, dijo que este panorama se presentó en los soldados que llegaron en auxilio de la población inundada en la región Piura y que además están expuestos a la proliferación de San Cubos. Estamos en el proceso de diagnóstico, de modo que mejor es no dar cifras si es que no tenemos claro el problema. Lo importante, ¿qué cosa es? Que también en el esfuerzo de trabajar por la población, nuestras fuerzas armadas sufren las mismas situaciones y condiciones que la gente y las estamos enfrentando para seguir sosteniendo nuestro trabajo. Eso es lo importante. No, 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 ha sido por las circunstancias, la situación, tenemos moscos que tienen, el vector que tiene el contagio, o sea, es parte de lo que está ocurriendo. Los soldados vienen aquí con todas las condiciones para trabajar. Y también tenemos, para que lo sepan, también tenemos soldados y oficiales afectados porque viven en las zonas y tienen pues casas con complicaciones que vamos a tener que también enfrentar nosotros para resolver esa situación. ¿No?